Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Amarillo, estoy con todo, se ve el glitch final. Bueno, os preguntaréis que hago en Silphine & Co. Tengo, tenía que conseguir un caramelo raro y de camino encontraron un Mark Revivir y un Calcio. Vamos a usar el caramelo raro en Aletoro Blast para tenerlo al 45, con 98 de especial. Y Calcio, concretamente en Red Bull. Ahora solo nos queda cambiar posiciones de equipo, colocar primero a Red Bull y luego a Hydro Blast. Una vez le dimos el Calcio, solo tenemos que ponernos a subirle un nivel, por lo menos lo entenderé tanto que solo necesitan para el Pokémon. Y tres cuchilladas. Listo. Recula al 44, con 99 de especial. Y ahora sí que sí, mejor no. Me olvidé de comprar algunas bolsas. Tengo solo dos y necesitaría 10. Cinco por Pokémon. Así que, ocho bolsas. Y en el camino que estoy, voy a poner un Pokémon de nivel 7. Para que pueda complementar a Bolt. No pienso cambiar de caja. No pienso cambiar de caja. Una vez aquí, solo nos queda más cosas. Tener cuidado con el jugador. Es el final y no podemos fracasar. Vámonos a Ciudad Fuxia. Escapamos de las garras del jugador. Y vamos a ir a ponerle un jugador. Y vamos a ir a por un ornitólogo. Que es el más idóneo que tenemos. Estos Pokémon me incluyen. Así que vamos a ponerle. ¿Te gusta el reclamo de mi pájaro? No está mal. Un Pokémon nada más que es Todrio, nivel 34. Me equivoqué. Pero vamos a cuchillar a que mata seguro. Y listos. Red Bull podría protagonizar bien el último gimnasio. O mejor dicho, la liga Pokémon. Para el último gimnasio tengo reservado a la Hidroblast. Y para el séptimo. Estos últimos gimnasios son para Hidroblast. Que es agua. Luego comenzaré el entrenamiento final. Lo primero de todo. Ya que aquí lo exploramos todo. Vámonos a buscar un dito. El penúltimo dito. Quedará otro. Por lo que vamos a ir por aquí. A donde se entremos. ¡Guau! Otro Pokémon en el vacío. Ok. Una vez listos. Hora de buscar al primer dito. Los últimos dos que me quedan son cadenas evolutivas. Así que no tendré que evolucionar ni entrenar. Por eso es este el último glitch. Vale. Más MOOCs. Más Raticates. Es el último. Así que hay que tener paciencia. Raticate. Raticate. Dreamer. ¿Cuánto lodo hoy? Esto va a acabar envenenándome. Un segundo. Nueve. Solo tengo nueve super goles. No importa. Creo que pueden ser suficientes. Se está resistiendo hoy el dito. Bueno. Una vez que lo tengamos. No habrá ningún problema. No creo que solo aparezca uno. Y sea el que ya cancé. Vale. Hola, Dito. ¿Dónde estás? Vale. Parece que ha resultado la llamada. Porque aquí lo tenemos. Dito. Sacamos a Hydro Blast. Para que Dito se transforme. Debe tener no veintiocho. Por eso. Saco a Hydro Blast. Y ahora. Es hora de excavar. Y volar. Concretamente. A Pueblo Lavanda. Y el primer resultado está aquí. Si todo sale bien. Este es el potomón que nos va a tocar. Omanite. 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 Nivel 7. Comenzamos el pinch final. Confusiones. Cuidado de no matarlo en ningún momento. Creo que en el momento está bien. Si es nivel 7. Y además. Omanite. No creo que cueste mucho. Onda Trueno. Vamos a la primera bol. Uno. Nada. Estoy arriesgando bastante. Uno. Nada. Otra que me voy a arriesgar. No será tan peligroso como la Kazami. Ups. Si no. Compraré más bols. No quiero entrar. Parece ser. Y eso que he conseguido que entre muchos Pokémon. Dos. Tres. Entró. Omanite es nuestro. Por lo que nuevos datos se añaden. El Pokémon espiral. Y ahora. Una vez que hemos capturado a este. Vamos a su evolución. Pero antes. Compraré unas bols. Tengo que ver cuantas tengo. Tres. Con dos. Va. 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 Sobrado. Y una vez listo. Nos vamos a ir. Vamos allá. Primero vamos a curarnos. Para cuando os cabe. Poder irnos directamente aquí. Y ahora vamos a ir a por el jugador. Por última vez. Y una vez. Estamos. Ciudad Fuxia. Adiós. Se le decía adiós por ejemplo al jugador. Así que vamos. Ahora vamos a decirle ahora a este motociclista. Lárgate chaval. Estoy agotado. No, lárgate tú. Cinco Pokémon que son. Red. Son Koffing. Weeping. Koffing. Antes que nada. Quiero ver cuál. ¿Cuál es la estadística de experiencia. 6.188. No tengo que preocuparme. Veis que le he puesto ventisca. Fuera de escena. También encontré ese ANT. Y como necesita más hueco para un carámalo raro. Le puse ventisca. Y ahora queda Wifi. Otro combate perfecto. ¿Estás contento? Pues sí. Y mucho. Cambiemos de posición. A Hidroblast por Red. Volvemos a Isla Canela. Y a ver si ahora el ritito no se resiste. Como veis ya no me sale la puerta cerrada. Porque incontamos la llave. Bueno. Último ritmo. Parece que luego voy a echar de menos. ¿Cómo hacer esto? Lo que espero es que saquen por ejemplo. Pokémon amarillo, rojo, azul. En Nintendo 3DS. Sería genial jugarlos. En la consola virtual de Nintendo 3DS. Claro que no habrá 3D. Pero. Pero podremos disfrutar de esos grandes juegos. Grimer. Graticate. Todos quieren morderme. Esta vez no voy a llamar. Porque si no. Puede que no salga. Mord. Grimer. Vale. Este es el dito. El dito de la victoria. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Red Bull. El dito se transforma en Red Bull. Y ahora escapemos. Antes de que autosalvaje. Destroce de glitch. Y como veis. Pueblo la banda. Y ahora vamos a Slowpoke. A ponerlo en primera fila. Porque si ha salido bien. Este es el último Pokémon de glitch. al que nos vamos a enfrentar. O más tarde. Nivel 7. Un combate definitivo. La hora definitiva. Tenemos que capturarlo. Tenemos que reducirle tanto la salud. Que no muera. 15 PS. Y ahora tenemos que ver. Como es todo. Peligro. Tiene confusión. O fallado. Estamos libres de momento. Dejo la confusión. Riesgo definitivo. 5 Super Bowl. Y si fallan. Habrá fracasado el proyecto. 2. 3. O más tarde. Es nuestro. Nuevo Zatos añaden. Y ningún mote. Y ahora que comience. El último paso de hoy. Irnos a Ciudad Azulona. Curarnos primero. E ir a la tienda Pokémon. No. La tienda no. La olvidaba. A donde tenía que ir. Era. A la tienda del casino. Motivo. El motivo. Volvemos a una cosa que empezamos hace tiempo. Fichas. Vamos a gastarnos todo el dinero posible en fichas. Y esto haremos durante los próximos episodios. Tengo que llegar a 9.999. Tengo que llegar a 9.999 por lo que esto es importante. Tengo que ir. 2.000. 2.050. 2.100. 2.150. 2.200. Esas dos son todas ¿De qué momento no voy a hablar con los demás? ¡Mmm! ¡20 fichas secretas! Gracias Creo que estas máquinas tienen trampa Escucha y calla Dicen que este lugar lo dirija el Pinroquet Oye niño, ¿quieres jugar? ¿10 fichas? Para tener algunas extras y no perder tiempo Lo estoy pasando genial Te ofrecen Pokémon raros que pueden ser cambiados por tus fichas Pero parece que nunca ganan Los juegos de Amida están fáciles de iniciarse Y tú, me vas a dar algo ¿Qué? ¿Quieres algunas fichas? ¡20! O sea, 50 fichas gratis ¿Qué? ¿Me estás echando aquí? ¿Tienes algunas fichas? Y 20 más Por lo que nuestro modelo de nuevo va ganando más Eso Porque tenemos 2.270 Bueno Nos vamos Al último destino Que es Isla Canela Y vamos a ver cuántos Pokémon llevamos 146 5 más Y el juego está acabado Bueno, en el próximo episodio Dos gimnasios al precio de uno Así que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!